Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Soy Brita Félix y voy a compartir con ustedes una información que se emitió durante el día de ayer en los medios de comunicación. Un grupo de haitianos, para ser específicos, una familia haitiana, se mudó a una aula en una escuela en Moca. Ante esto, las autoridades correspondientes visitaron dicho plantel educativo y desalojaron a estos inmigrantes. Yo voy a compartir con ustedes el video para que puedan ustedes ver la denuncia por parte de las autoridades. En Televisión Miratoria de la Vega, estamos en la escuela en Moca, donde se está denunciando que hay una familia de nacionales haitianos indocumentados que viven aquí en esta escuela que está en construcción. Aquí en la habitación donde ellos pernotan, o estaban pernotando, porque ellos no tienen documentos y van a ser reconducidos a su país de origen a continuación. Esta es la escuela que estaban denunciando en las redes, que hay unos nacionales haitianos que viven aquí. Ese es el lugar donde ellos vivían y esta es la escuela, en Moca. No sé qué podrían ustedes opinar respecto a este tema. Por más necesidad que haya, no creo que haya sido lo correcto de mudarse en un plantel educativo, pero sí de algo estamos claros, y es que los haitianos tienen la mala costumbre incluso de vivir sin permiso en terrenos de dominicanos, especialmente si son inmigrantes ilegales. Y estamos claros que Haití es uno de los países más pobres del hemisferio de este continente. Yo entiendo que se le debe buscar una solución a estas familias que tratan de huir de los problemas de su país, pero lamentablemente a quien nos afecta de manera directa es a nosotros, porque nos sobrecargan del presupuesto, nos sobrecargan en cuanto al sistema educativo, salud. Y bueno, muy lamentable, ahora mismo entiendo que ellos deben estar de camino a su país, luego de que las autoridades lo hayan desalojado de este centro educativo. Y bueno, me gustaría que hagas tu opinión respecto a este contenido. Soy Brita Félix, yo me despido, nos vemos en una próxima entrega. Si es la primera vez que vienes a este canal, me gustaría que te suscribas para más contenidos. Nos vemos en una próxima entrega.